Hola, he trabajado toda mi vida en autos y siempre la gente me pregunta qué auto me puedo comprar. Quieren un auto que sea potente, un auto que sea seguro y que tenga harto espacio. Yo les tengo la respuesta. ¿Escucharon eso? Vamos a conocerlo. El RX5 cuenta con dos versiones de motorización. La primera 1.5 con hasta 166 caballos de potencia y la segunda es 2.0 turbo con hasta 217 caballos de potencia. El MG RX5 además cuenta con versiones con hasta 6 airbags, cosa muy importante hoy en día. En cuanto al espacio interior, cuenta con 595 litros en su maletero, los que podemos expandir hasta más de 1600 litros. Esta es la mejor opción que ustedes pueden elegir para comprar. La primera 2.0